Huyo, síndrome de Tourette, síndrome de Tourette, el tío le entra, tiene el tim nervioso y además dice para la brota así y grita sin querer, entonces No, pero este no tiene de eso, tengo 10 gramos de, de formular, ¿cuándo vaya a empezar? Sulfato férrico Sulfato férrico ¿Cuántos moles hay? Bueno, primero tengo que calcular el peso molecular, ¿vale? ¿Qué sería? 2 por el hierro Más 3 por el azufre Más 12 por el oxígeno Mi calculador down ¿Y por qué pone P? ¿Eh? No, más M ¿Qué M? ¿Y yo? ¿Por qué pone P? Peso molecular Vale, vale, lo mismo Si yo ponga más amor, yo pongo más amor ¿Cuántos moles hay? Entonces, 10 gramos No voy a poner nada, pero tendría que ponerlo, venga, voy a ponerlo Por un mol Son 400 gramos Ya antes eran 5 gramitos nada más Ya va por 400 Los niños de Ajeciras se enteran de esto mejor Cuando empiezas a hablar de gramos ya, haces oídas ahí Uy, se enteran pero bien, bien Claro ¿Cuántos moles hay de iones sulfato? Vamos a ver, los iones sulfato son estos Vamos a ver, esto es una cosa así Hay 2 de hierro y 3 de sulfato, ¿vale? Entonces, ¿y yo? ¿Cuántos moles hay de iones sulfato? Pues si hay 0,025 moles de De esto, por Y ahora, un mol De esto, ¿tiene cuántos moles de iones sulfato? Por 3 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el iones sulfato es esto Tiene 3 de esto Es que como no Por eso he preguntado yo Si habéis dado formulación Es que si no Es complicado eso Sin dar formulación es complicado Vamos, yo aprendí a fórmula con 13 años Poco Yes, yes ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Pues si tengo 0,025 moles ¿Cómo se escribe? Se escribe Alambre Es como la alambra Que no Alambre Alambre Tienes previo hasta a la Comic Con el resto de tu vida ¿Ya? Pues lo que has dicho yo se lo mando al jefe y te digo Esta no entra Alambre con H Ya está Ya está Tú no vas a ir nunca No Y ahora un mol Me piden átomos de oxígeno Un mol Digo, una molécula ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene? 12, ¿no? 12 ¿Queréis callar la boca? ¿Qué hay gente estudiando? Bueno, hay que seguir el ligato y va de otro lado, ¿eh? Nada 3, 4 Radiesa cúbica de 2 Más 4, 4 Radiesa cúbica de 2 3, 2, 4 2, 3 3, 4 4, 5 4, 5 5 9 10 11 11